alcohol esto se llama que vamos a partir de ahora grupos funcionales el alcohol el alcohol y todos los que vamos a ver después son grupos funcionales el alcohol es esto un oxígeno que tu sabes que tiene valencia 6, le resta 8 le queda con 2 tiene 2 enlaces por C y a uno le junta un hidrógeno y este lo cuelga del carbón ese es el grupo funcional entonces ¿cuál es el más fácil? metanol se le pone ol de alcohol mi abuelo decía alcohol no alcohol alcohol, porque desde que la A se separaba tiene que decir las dos alcohol bueno, entonces tú coges el el carbono le pones 3 hidrógenos y un hidrógeno lo sustituye por un un alcohol alcohol metanol etanol etanol carbono, carbono pues le pone lo A se aquí y lo rellena da igual ponerlo aquí que aquí, ¿no? bueno, pero no tengo modo de irse vamos a empezar por la izquierda vamos a ponerlo aquí vamos a hacer consistentes y no este tiene 2 este sería CH2 CH3 etanol y el O A se no tiene por qué ir siempre en los extremos lo puedo poner donde quiera por ejemplo tú puedes hacer el 1 CH2 CH2 CH3 para empezar está bien pero se puede combinar con todo el resto de las cosas que hemos visto ¿vale? pero el alcohol siempre tiene precedencia a la hora de mirar la cadena más larga sobre los demás sobre el doble enlace, el triple enlace, siempre tiene preferencia el alcohol por ejemplo en el buta dos en tres sol tres en dos sol sería butano uno dos tres y cuatro en el tercero llevaría el doble enlace uno dos y tres uno y dos y en el dos llevaría el oro el O A se corregando de aquí y ya el resto lo rellena entonces sería C A se tres uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ¿el E qué era? el doble enlace ¿el E? ¿no era E? sí, pero se le quita la O butan tres en dos sol tres en dos sol no suena bien ¡ay! triple enlace lo mismo tiene tiene precedencia por ejemplo en el penta ¿a dónde ponemos el triple enlace? tres sin dos sol uno dos tres cuatro y cinco uno dos tres aquí tiene el triple enlace uno dos aquí tiene lo H y lo demás lo conecto con un enlace y le pongo sus cositas aquí le harían falta tres hidrógenos uno uno tres cuatro 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 y H tres el doble enlace digo el alcohol sobre el doble o el triple enlace esto si yo veo que tiene uno H tengo que empezar por aquí no por aquí porque aquí está el triple enlace tengo que mirar por aquí porque aquí está el H tiene precedencia fuera cuatro ol estaría mal puesto porque había que haber empezado por aquí y puede haber más de un alcohol si tiene más de un alcohol se pone diol triol tetraol por ejemplo etanodiol son dos carbón y cada uno con su H aquí faltarían dos y aquí faltarían dos vamos a hacerlo más emocionante vamos a poner tres metil a ver cómo me sale esto uno dos no hay que poner pentan pentan uno dos diol de eso que ponen no ponen ni pentan ponen pent pentan uno dos diol pentan uno dos diol pentan primero iría el diol uno dos diol sería oase aquí oase aquí que te crió luego sería tres metil aquí un CH3 y ya lo junto todo y aquí me faltan dos aquí me falta uno aquí me falta uno aquí me faltan dos y aquí me faltan tres ala cuando pidas alcohol ya sabes lo que tienes que hacer como si etanol el alcohol es etanol le puedes pedir dame algo que no tenga etanol ya está hombre lo suyo a grabarle la discoteca mira dame algo con mucho etanol más cosas te acuerdas del benzeno tu amigo benzeno benzeno es precioso con cesado no su círculo bueno pues si le pone el OH se llama fenol benzenol no no le gusta a los típicos a ver no puede ser benzenol no queda feo que sería fenol y te acuerdas de lo que vimos de orto meta para bueno vamos a poner tres ejemplos de si estaban juntos el meta y estaban separados por uno y el para por dos entonces yo te puedo poner este te puedo poner aquí un oase por ejemplo y aquí yo que sé un bromo esto que sería un bromo fenol orto bromofenol indicando que el bromo y el oase están separados por uno no porque el fenol es más gordo que el bromo el bromo se pone delante es más gordo sí ahí porque ya a los químicos les gusta más poner la o me va a poner orto es muy largo pon o poner un oase con un cloro aquí sería metaclorofenol y te podría poner ya finalmente separados por dos lo hace y luego me queda el halógeno el bromo el cloro el flúor pero que tiene que ser el grupo si es ya estos son los halógenos si no 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 entonces sería el parafluoro yo le pondría floro pero lo pondría flúorfenol que da un fe parafluorofenol parafluorofenol yo le pongo al lado pues me suena mejor el punto